¿Qué pasa en el carajo? ¡Hola! Bienvenidos chicos Lamento no haber subido muchas cosas últimamente Ya sabéis las razones Youtube da un poco de asco Además lo de Battle for Acero Lamento mucho no haber hecho la video reacción Lo de la Blizzard me sorprendió Nos pilló todos sorprendidos No pensaba que la pondrían Pero dije Quiero Quiero al menos Videoreaccionar a la cinemática De lo que va a ocurrir Y el final Y no me lo quiero perder No sé absolutamente nada La gente ha corrido a mí ya preguntando al microsegundo Ya de activarse todo esto Y me preguntó que si ya la había visto Y digo ¡No! Pero por si acaso me voy a auto expoliar No, quiero verla, quiero verla Yo no me espero a terminar la raid Voy a disfrutarlo Espero que lo disfrutéis conmigo Y podamos sacar muchas cosas de esto Allá vamos Dios El trono del pancerón Dios Dios Dios, eso es un trono de balcón Aquello que habéis robado Será vuestra perdición Sargeras Álzate Argus Álzate Mundo quebrado Mortales Ahora debéis luchar Por el futuro de vuestro mundo Me quedo flipando O sea, Manzul Nos ha hablado directamente Dios Y hemos visto lo que es el nacimiento de un titán Yo supongo que en teoría Se vuelven más grandes Imaginaba que sería un poco más gigantesco Por lo de reventar el mundo y tal Dios O sea, entonces al final Sargeras consiguió reunir O apresar La esencia de sus compañeros Porque recordemos que los ha asesinado, ¿no? En teoría lo que estamos viendo son esencias de los titanes O algo así No estoy muy enterada de eso Pero me ha dejado Vamos a ver Una vez invocado a Argus Derrotado Presenciando Todo esto Y ver qué ocurre Dios Vamos allá Vamos a ver Vamos a presenciar qué va a ocurrir Lo habéis hecho bien Joder, cómo no Cómo para no Es la hora Debemos reunir fuerzas Volver a casa Hijos de Acerot De nada, ¿eh? Illidan No podemos hacer más ¿Qué significa? Cada elección Cada sacrificio Me ha traído A este momento Illidan He de enfrentarme a él De nuevo Tú No vuelves con nosotros El cazador No es nada Sin su presa No viste ese destino Profeta Destino Nuestra salvación Nunca dependió de él Que la luz Te acompañe ¿En serio? Illidan Tempestida Se va a quedar Jodete Jodete Sargeras Dios 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 Ni de coña No No A la mierda A la mierda Selytus ¿Vas a ser el carcelero De Sargeras? Al fin Me cago en mi vida Es enorme ¿Illidan se va a sacrificar? Lo mantendrá encarcelado para siempre Yo no respiraría tan tranquilo Tenemos una espada clavada en el mundo Tenemos un grave problema ahora mismo ¿No? Bueno, tendremos un grave problema Tenemos una espada de un titán ¿No? Clavada en Azeroth Estamos de momento a salvo Esto significa que Supongo que parte de la historia de Battle for Azeroth También transcurrirá con el tema De que vamos a hacer con eso clavado ahí ¿No? Porque extraerlo quizás suponga una hemorragia Para el titán Si le ha alcanzado En Silitu Por Dios Me acabo de imaginar en mi personaje Le ve ando ahí Y siendo reventado por la espada Ya supongo que en la raid Veremos exactamente Que hemos hecho con Argus Y lo que ha pasado con Sargeras De todas maneras Creo que es eso Que lo tenemos preso En fin, chicos Espero que hayáis disfrutado Tanto de la cinemática como yo Ha merecido la pena Ahora, la verdad que me alegro De haber video reaccionado Quiero que hagáis una captura de mi cara En el momento de Porque ha sido hermoso En fin, chicos Nada más que comentaros Ha sido muy satisfactorio Hasta la próxima, Mancorros Y sobre todo Muchísimas gracias a la gente de Wouchakra Por poner la cinemática Para que podamos video reaccionar Ante todo Reconocer el mérito De donde viene el video Hasta la próxima, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!